Esperamos que sea pronto, realmente lo veo al dueño de casa muy gozoso y yo a la par de él, porque tenemos 30 y más de años acá, pero le agradecemos al señor Intendente, a cada uno de ustedes y que la obra siga para adelante. Va a ser así sin dudas. Bueno, también falta simplemente que los vecinos terminen de dilucidar justamente lo que es el depósito y de ahí seguramente va a estar comenzando. Va a cambiar muchísimo, ¿no? Se va a querer, se va a poder, se va a poder hacer. Va a cambiar mucho el barrio. Sí, va a cambiar, ya estamos cansados de basura, de tierra y todo feo y nosotros somos tan lindas, acá está mi vecina también, que ella también quiere tener linda calle, lindo frente. Yolanda, bueno, seguramente va a cambiar ahora con la obra cuando comience. Sí, no, eso espero, sí, no, porque estamos enloquecidas por tener el asfalto, no el asfalto, sí, no, porque no podemos más con la tierra, porque parece que el ripio mejoró, pero parece que al contrario, porque es blanco todo, las plantas, las casas, a veces estamos encerrados, porque no se puede del polvillo. Y también son vecinos ustedes que cuidan el frente, se ven las casas lindas, todo. Yo sí, no, yo mi casa primero. En el linde del barrio Puerta del Sol y el barrio Rucci, una reunión muy interesante, un grupo más que importante de vecinos se han reunido para, bueno, los habíamos invitado porque tenemos una oferta para hacerles, que es la posibilidad de continuar con la pavimentación de la calle 30 y luego ingresar al barrio Rucci con esta obra que seguramente, en la medida que nos pongamos de acuerdo, ellos anticipándonos el dinero para la obra y nosotros con la disposición de llevarla a cabo, podremos transformar la vida cotidiana, la historia del barrio, la estética urbana y seguir sumando eslabones de progreso a esta esaspeña en transformación y cambio. Así que, bueno, me retiro satisfecho, veo que hay entusiasmo en los vecinos. Hemos escuchado algunos planteos absolutamente razonables del vecindario, están vinculados a algunos temas que escapan a nuestro control, como es el alumbrado público, cuya responsabilidad es de la empresa provincial Sechep. Después un reclamo respecto que cae en las espaldas de vecinos indolentes, que no cuidan sus propiedades ni sus bienes. Y bueno, lo importante es que quede abierta una agenda, que seguramente vamos a seguir avanzando, con la cual vamos a seguir avanzando. Una reunión a futuro, una reunión a futuro con los vecinos, una vez que ya se hayan interiorizado del valor de la obra, puesto que dejamos liquidaciones con la cantidad de lo que cada uno tiene que afrontar. Y consensuado esto, por parte de ellos, nos reuniremos seguramente de nuevo para firmar el acta compromiso para el pavimento de esta importante calle, que es la prolongación de la calle 30, ingresando hasta el Ruchi, en comunicación con la calle 36. Son varias cuadras, esperemos que los vecinos nos acompañen con este compromiso que en principio han manifestado, que se haga efectivo y cierto. Y bueno, de inmediato estará la municipalidad haciéndose presente para llevar a cabo esta obra que va a cambiar la historia del barrio. Contador, con esta herramienta que le ha dado a usted el Consejo, que se ha sancionado, que es justamente esta ordenanza, la ciudad se ha transformado de forma cuantiosa. Le pedí al Consejo, sí, que me aprobara una ordenanza, porque no me lo permitía, las leyes municipales no me permitían cobrar por adelantado la contribución de mejora. Y sentía que se abría una puerta de posibilidades en este escenario de estida y vuelta que hemos logrado generar en la relación Estado-Municipal vecino. Realmente podrá haber matices, habrá alguno que estará más descontento, pero en general la gente ha acompañado entusiastamente y es la forma en la que hemos hecho muchísimas, muchísimas cuadras de pavimento en la ciudad. De hecho, está avanzando el pavimento de la calle 22, bajo esa modalidad, la calle 5 del ensanche sur de la misma forma y imaginamos que esta también se va a poder llevar a cabo de esa manera. Y a su vez también se multiplica en todos los puntos de la ciudad, vecinos interesados. Por supuesto, porque además esto replica, algunos vecinos lo verán por la televisión y así como nos llaman del Yapeyú, del Mariano Moreno, en todos los barrios de la ciudad uno siente este deseo de la gente de vivir mejor a través de la obra del pavimento. Así que estamos predispuestos, estamos en línea y estamos para seguir trabajando junto con las experiencias en el desarrollo de la ciudad.